Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tienes loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, por toco te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que metería todo? Coge pelas, pero que coge pelas y pelas Y este es mi bomba, tú Adolescente, pensatiles Bonita está, eres muy linda Bonita está, estás muy bonita Bonita está, mi linda churrita Bonita está, te quiero besar Bonita está, tus lindos ojitos Bonita está, siempre espesito Bonita está, tus lindos ojitos Bonita está, en los cachetitos Bonita está, no te me pongas cura Bonita está, te tengo ganas ¡Gracias por ver!